Derechito para la raza de Montescoveo, Zacatecas, originando la sierra, oiga, así nomás, márquenle, la banda El tiempo pasa y no te puedo olvidar Yo a veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Las noches sin ti me agrandan mi soledad Yo a veces he estado a punto de irte a buscar Pues que cosa tú me hiciste que no te puedo olvidar Yo como te recuerdo en mi loco se llenó Te pido a Dios que vuelva Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero que tú Si escuchas Esa canción Donde quiera Que te encuentres Espero que tú Que al escucharla te acuerdes Desde mi Como me acuerdo De ti Si vieras Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Y espero que tú Y espero que tú Al escucharla te acuerdes Al escucharla te acuerdes De ti Como me acuerdo De ti Ahí estamos Ahí estamos Fleves Gracias